¡Tú, yo, Chopin! Tú, Chopin. Yo, Chopin. Tú y yo. Un regalo desde la tierra. Y la clave para amar sin barreras. Sin juicios. Rodeados de romanticismo y surrealismo. Porque Chopin llegó a nosotros a través de su música. Y a través de ella nos expresamos directamente desde el corazón. Nuestro corazón es su música. Oímos a Chopin. E impregnados de fragilidad nos abandonamos a la melancolía que perdura sin letargo. Dos hombres, dos sillas, partituras, un marco y dos espejos. Sensaciones. Dedicado a Chopin. Es la historia de un amor. Llueve. Un encuentro fortuito a través de una mirada. Dos corazones que se juntan. Sensaciones. El principio de una historia donde se conocen, se averiguan y se perciben. Juegos en un mundo donde solo brilla la complicidad, la tolerancia, la comprensión, las ganas de vivir y de luchar. Un mundo donde solo brilla el amor. Un espejo que nos envuelve en su marco misterioso. Un marco que tiene las claves y las notas para traspasarlo. Y después, otra vida donde los recuerdos son las ganas de amar. Señoras. Señores. Déjense llevar por sus sentimientos. Y escuchemos a Chopin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!